Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 25 al 29 de septiembre de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. Autoridades municipales presidieron la puesta de la primera piedra del Centro de Capacitación de Oficios de las Voluntarias Vicentinas de Tuxpan. El gobierno municipal tonó el predio para la construcción de este centro en la colonia Campo Real, reiterando con esta acción su apoyo a la sociedad organizada. En la presente administración, más de 4.000 familias de 14 colonias y 4 comunidades han sido beneficiadas con la construcción de drenajes pluviales. Trabajos que indican las autoridades municipales seguirán hasta el último día de la administración, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y los servicios básicos de la ciudad. Continúan impulsándose las campañas de limpieza en el margen del río Tuxpan, a través de la Dirección de Ecología y el Instituto Municipal de la Juventud. Autoridades municipales agradecen a los alumnos de las diversas escuelas, sociedad civil y organizada que a lo largo de estas campañas se han sumado, ya que su contribución demuestra que la cultura ambiental se va replicando entre la sociedad. El programa de iluminación reporta un avance del 40%, atendidos en sectores como Puerto Pesquero, Jesús Reyes Heroles, Rafael Hernández Ochoa, Insurgentes, Tenechaco, Jardines de Tuxpan, Circuito Antorchista y la zona centro de la ciudad. En próximos días, se estará llegando a más colonias y comunidades, recordando que la meta es cubrir todo el municipio en un periodo no mayor a cuatro meses. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.